¿Qué es la Virgen de Luján? Una de la Inmaculada Concepción y otra de la Virgen con el Niño en Brazos. Llega por el Río de la Plata hasta Buenos Aires y en carruajes, como era propio en ese tiempo, llevaban las cargas, digamos, y les cae la noche, descansan al costado del Río de Luján, en una hacienda, pasan la noche y a la mañana siguiente el carruaje que llevaban las virgencitas no se movía. Los bueyes no querían dar un paso, golpe, jala, empuja, nada señores, no se movía. Entonces un negrito llamado Manuel, que llegó con las virgencitas, dice, bajemos una de las cajas. E igual el carro no se movía. Entonces dicen, bueno, cambiemos de cajas. Y ahora sí avanzaba. Entonces dicen, ah, bueno, subamos la caja. Y tampoco se movía. Y en ese ejercicio estuvieron un buen rato diciendo, bueno, esta caja, esta virgencita, quiere quedarse aquí en Luján. Al destaparla se dieron cuenta que era la imagen de la Inmaculada Concepción. Se queda ahí en la hacienda, ellos de camino hacia el pueblo, le cuentan a todo el que se encontraban sobre lo que había pasado y la gente iba a buscar a esa virgencita a rezarle y a pedir por sus necesidades. Un buen tiempo se veneró ahí, pero tuvieron que buscar un santuario. Y ahí en esas pampas hicieron un santuario que hasta hoy es venerado y en torno a eso ha surgido un pueblo, el pueblo de Luján. Todos ellos, bajo el amparo de la virgencita, como toda Argentina y todo el mundo, queremos que ella nos cobije, nos cuide, nos guarde y nos lleve siempre hacia su Hijo Jesús y presente nuestras necesidades a su Hijo, que tanto nos quiere. Que tengan un bonito mes de mayo. Saludos a todos nuestros amigos argentinos y a todos los llamados Manuel, que son devotos de la virgencita. Esto es una pastilla de fe.